Esta es la continuación y dice que un evento en la escala de pensando en que necesitaremos requerir ayuda de un equipo que se llama Planeando un Paradiso acerca de. Así que, ¿qué tú piensas decir o estás tú en eso? Seguro, yo estoy en eso. Y Nico responde, ¡ah, yo estoy con Lupita! No hay manera de que yo no podría estar arriba con un divertido plan que guste esto. Tú estás también en esto, ¿verdad, Wardell? ¡Oh! Tus chicos están de lo mejor. Yo estoy suertuda y yo encontré socios y amigos que te gustan. Pero el tiempo comienza y nosotros podemos trabajar en incrementar el número de FODs acerca de aquí. Yo quiero nuestro evento para ser súper excitante y más FODs, quien diviertan en eso. El mejor de eso será, teniendo un mesurable, unas realistas metas, es lo mejor. Así que, permitamos trabajar en 10 clientes más adentro de las vacaciones, de las casas de vacaciones. Nosotros podríamos también trabajar en el descanso de las facilidades de las islas. Si nosotros tenemos más ofertas, más FODs, vendrán para visitar. Yo pienso que conseguiremos el permiso para trabajar en la siguiente facilidad, después de poquito más de vacaciones, de casas de vacaciones que están yendo. ¡Oh! Eso es en ti, Lupita. Yo conozco que tú puedes hacer eso. ¡Oh! ¡Oh! ¡Wow! Suena que nos gustaría conseguir cada ocupación. Cuando Lupita trabaja fuerte, yo trabajo también fuerte. Dime tú qué podrías darme para el evento de Venue arriba para mí. Tu idea eso, eso podría ayudarme afuera para un gran tiempo. Está bien. Yo iré para un cambio de eso, Nico. Guardel, ¿podría gustarte conseguir una retroalimentación en algunos detalles acerca del evento local de la locación? Y es otra opción, podría ser. Yo estoy yendo en todo lo que tú para esto. Nuestra meta está puesta en sonrisas y en caras de nuestros clientes. Así que permite eso que pase. Planeando el paradis. ¡Eh! Y listo, aquí estamos festejando en Chetzeli nuestros nuevos planes. ¿Qué vendrá? Lo veremos en el próximo video. ¡Feliz Happy Valentine a todos! ¡Hasta luego! ¡Hasta luego! ¡Hasta luego! ¡Hasta luego!